Los perros son increíbles, son nuestros mejores amigos, pero ¿sabías que también pueden ser héroes? Los perros tienen un sentido del olfato increíble, es hasta 100.000 veces más fuerte que el nuestro. Este poderoso sentido les permite detectar cosas que nosotros no podemos, como cambios en nuestros cuerpos. Este sexto sentido puede alertarlos del peligro e incluso salvar vidas. En un pequeño pueblo enclavado entre colinas vivía un bombero jubilado llamado John. A John siempre le habían gustado los animales y después de su jubilación decidió adoptar un perro del refugio local. Un terrier mestizo de aspecto desaliñado y ojos tristes le robó el corazón. Lo llamó Sparky. Poco sabía John que Sparky pronto se convertiría en su héroe. Una tarde soleada, John salió a pasear con Sparky por el bosque cercano. John, absorto en sus pensamientos, no se fijó en la rama de árbol caída que bloqueaba el camino. Mientras caminaba, tropecé y me caí, golpeándome la cabeza con fuerza contra una roca. John yacía inconsciente, su vida pendiendo de un hilo. Sparky, percibiendo la gravedad de la situación, entró en acción. Siempre había sido un perro tranquilo y gentil, pero ahora un instinto primario se apoderó de él. Podía sentir que John estaba en peligro. El vínculo que compartían, construido en el amor y la confianza mutuos, alimentaba su determinación. Sparky sabía que tenía que conseguir ayuda. Sparky siempre estaba ahí para mí, pero esta vez era más que un simple compañero. Era mi salvavidas. Sparky ladró y ladró. Pero nadie podía oírlo en la parte remota del bosque. El viento susurraba entre los árboles, ahogando sus ladridos desesperados. Dándose cuenta de que tenía que hacer algo más, Sparky corrió hacia el límite del bosque, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba ayuda. Hacia el camino por el que habían venido. Recordaba el sendero que habían tomado, cada curva y cada árbol. Detuvo a una corredora que pasaba, ladrando frenéticamente y tirando de la pernera de sus pantalones, sus ojos llenos de urgencia. Instándola a que lo siguiera. No había tiempo que perder. Cada segundo contaba. Estaba haciendo mi carrera habitual cuando este perro salió de la nada, ladrando y tirando de mi pierna. Al principio, me asusté, pero luego vi la desesperación en sus ojos. Me di cuenta de que estaba desesperado, así que decidí seguirlo. No sabía a dónde me llevaría, pero no podía ignorar su llamado. La corredora, percibiendo la desesperación del perro, decidió confiar en él. Cada paso que daba, sentía la urgencia del momento. Y siguió a Sparky de vuelta por el sendero. Sparky miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que ella lo seguía, su esperanza creciendo con cada paso. La corredora encontró a John inconsciente e inmediatamente pidió ayuda. No dudó ni un segundo en actuar, sabiendo que cada momento contaba. Gracias a la rápida reacción de la corredora y la llegada oportuna de los servicios de emergencia, y la inquebrantable lealtad de Sparky, el fiel perro de John, John recibió atención médica a tiempo. Los paramédicos actuaron con rapidez y profesionalismo. Los médicos dijeron más tarde que la intervención temprana fue crucial. Que las acciones de Sparky habían salvado la vida de John. Sin la ayuda de Sparky, la historia podría haber sido muy diferente. Siempre había querido a Sparky, desde el primer día que lo adopté. Pero a partir de ese día, nuestro vínculo fue inquebrantable. Cada paseo y cada momento juntos se volvieron aún más especiales. Era más que una mascota. Era mi héroe. John siempre había querido a Sparky, desde el primer día que lo adoptó. Pero a partir de ese día, su vínculo fue inquebrantable. Cada paseo y cada momento juntos se volvieron aún más especiales. Era más que una mascota. Era el héroe de John. Sparky demostró ser un verdadero amigo y protector. La historia de Sparky es sólo una de muchas. Sparky, un perro valiente, ha salvado vidas y ha demostrado una lealtad inquebrantable. Cada día, perros de todo el mundo realizan extraordinarios actos de valentía y lealtad. Desde rescatar personas en desastres naturales, hasta brindar apoyo emocional en momentos de crisis. Nos protegen, nos consuelan y nos recuerdan el poder del amor incondicional. Su presencia es un bálsamo para el alma y su compañía un regalo invaluable. ¿Has conocido alguna vez a un perro que haya salvado el día? Tal vez en una situación de emergencia o simplemente con su presencia calmante. O a uno que haya consolado a alguien necesitado. Los perros tienen una habilidad especial para detectar nuestro dolor y ofrecer consuelo. O simplemente a uno que haya transmitido alegría con un meneo de su cola. Su alegría es contagiosa y puede iluminar el día más oscuro. Comparte tus historias y celebremos a estos héroes anónimos. Juntos, podemos honrar a estos increíbles compañeros que hacen del mundo un lugar mejor.